¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, yo no sé, compadre, ¿ah? Tiene que arreglar ahí con el hombre. No, tú me dijiste a lo que entre, ¿no? Oye, le ha metido petróleo, ¿ah, brother? No, pero él me dijo a lo que entre. Uy, yo no sé. Él me dijo a lo que entre. Tiene que bajar el motor nomás. Saca, 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 saca la manguera, saca la manguera. ¿Ya la echaste ya? Sí. Pero es que me está diciendo a lo que entre. Es que él es nuevo, tú no sabes. Pero me dijo a lo que entre, fue de nano, me dijo a lo que entre. Uy, ya no sé, compadre, tiene que arreglar. ¿Cuánto le has echado? ¿Cuánto le has echado? Sácale, sácale, con una manguera. Tranquilo. Es que no. Tranquilo. Tranquilo. Pero no te das cuenta, no te das cuenta cuánto es. Pero es que yo no estoy trabajando. ¿Para qué trabajas así? Sí, yo trabajaba. Oye, aguanta, 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 no. Aguanta, 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 no. Tranquilo, López. No, chaco, tú no te metas, Pedro. No, chaco, ¿por qué me haces a pegar? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Estás en televisión nada más? ¿Qué le dijo? Tranquilo, López, tranquilo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, tranquilo, López, tranquilo. No, tranquilo, López, me te han echado petróleo. No, ni se quede, ni se quede. Te lo muevas ahí. Tienes que bajar el motor, no. Es que yo, él me dijo que lo llene todo. Es que él me dijo que lo llene todo. ¿Por qué me haces a pegar? Si ustedes trabajan y tienen plata, pueden comprarse otro carro, peor. ¿Qué pedo hablar así? Claro, peor. ¿Por qué no te vas a dar cuenta que le estás echando? Pero es que yo no sé lo que tiene. ¿Qué le dijo? Él me dijo lo que entre. Gasolina, te está diciendo. ¿Es tu carro? ¿Es tu carro? ¿Es tu carro? ¿Es tu carro? ¿Por qué te preocupa, compadre? Si es tu carro. No te me olvides de poner ese respeto, compadre. ¿Qué le pasa, compadre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay, flaco, mueve tu carro, ya. ¿Ya me llegó, ya? ¿Qué le pasa? ¿Ya, compadre? ¿Ya me llegaste, ya? ¿Qué te pasa? ¿No tiene plata? ¿Entonces ven para qué? Aguanta, aguanta. Pues no provoques, cállate la boca. ¿Qué le pasa? Tranquilo. ¿Yo le propuesto mató? No, pero tú sabes cuánto vas a pedir. A mí me van a despedir. Pero, bro, pero tampoco le puedes decir cómprate otro carro. Pero, oye, pero ¿tienen plata o no tienen plata? ¿Qué te he dicho? Nosotros tenemos plata, cabrón. ¿Por qué no eres más inteligente y conversas conmigo que la gente? ¿Qué me echas con el tema a conversar? No, pero este pata que no se ponga agresivo, ¿ve que se ha creído o qué? ¿Porque sales con tú la que te crees, compadre? Oye, no, no, no estás loco, ch***. Yo te estoy hablando, ¿por qué? Ya, pues trae una manguera para que saquen la... Sí, no, no, no. ¿Con una manguera ch*** que sacarte, p***? ¡Sóplalo tú, compadre! ¿Qué estás loco? ¿Por qué lo vas a tirar otro abajo acá? ¿Por qué? Pero, es tu pata, es el carro de tu pata. ¿Acaso es mi pata? Oye, escúchame. Bebita, bebita. ¡Sácale mamá! Tampoco falta el respeto, pues Lili, tampoco falta el respeto. Pero tampoco falta el respeto, pues... A ese compadre lo sacan, más bien... ¿Qué llevan a visitar ese c***? ¡Oye, go! ¡Oye, go! ¡Oye, go! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Está bien, tú, loco, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡S降y, Stillo! ¡Ahora, agarra, Gabinete! ¡Tú tienes! ¡Cá going, só professors! ¿Tú tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Corresponde bien, pero... Mira cómo se pone. Yo también me quito... Yo también me quito... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, abusivo, todo es denunciado, compadre. Mira lo que me has hecho. Pues te lo mereces, pego. Oye, Mar, llama a Magali, compadre. ¿Pero por qué te lo crees? ¿Porque estás en televisión? ¿Te crees? ¿Pero el problema por qué? No me pegue, no me pegue. Porque estás en televisión, te ponen así... Mira, mira... No me pegue, no me pegue. No me pegue, no me pegue. No me pegue. ¿Qué quieres que me quede callado si me está ofendiendo? Si le pegas a mi amigo, ¿qué quieres? Pero si le pegas a mi amigo, ¿qué quieres, pues? ¿Cómo querés que me ponga? O sea, ellos son sencillos. Tú porque has ganado el rally, tú ya también te pones así, pues. Aguanta, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Pa' eso sí son vivos, ¿no? Pa' afiliar a las flacas sí son vivos. No le digas nada, yo tampoco. No le digas nada, tampoco. Pero mi compadre, ¿cómo va a ser agresivo, pues? Mira... No, yo lo voy a denunciar. No, no, yo lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar. Claro, que salgan. Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compadre, tranquilo. Mira ahí, es una cámara escondida. Mira, mira, mira. Ahí hay una cámara, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Es una cámara escondida. Es una cámara, es una cámara. Es una broma, es una broma. Nunca he visto un grifero tan... Pero... Es mi carro, pero...